Es un paso muy importante, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento nos encontramos con una situación de descontrol absoluto con miles de pisos turísticos ilegales que generaban muchos problemas a la ciudad, problemas de especulación, problemas de que eran pisos que no se estaban dedicando al alquiler, que lo necesitamos, sino a la especulación turística, sin pagar impuestos, generando problemas de convivencia, generando problemas de competencia desleal también con aquellos que sí pagaban sus impuestos y cumplían con las reglas. Entonces nosotros hicimos un plan de choque, hicimos un plan de choque, pusimos centenares de, bueno, más de 100 inspectores y hemos abierto centenares de expedientes para cerrar pisos turísticos ilegales, pero teníamos un problema que le pasa a todas las ciudades globales, a Ámsterdam, a París, a Berlín, que es que hay esas plataformas globales que no están físicamente en nuestras ciudades, que son portales en Internet, que anuncian estos miles de pisos turísticos ilegales y que no asumían ninguna responsabilidad. Y son plataformas que hacen mucho dinero, que cotizan en bolsa y que hacen millones y millones de euros de beneficios a costa de especular con pisos turísticos ilegales en nuestra ciudad. Entonces nosotros interpelamos a Airbnb y a otras plataformas y les dijimos que esto no podía ser, que se tenía que acabar, que se había acabado la barra libre de la especulación y menos con un tema tan importante como es la vivienda y tan necesario. Entonces les interpelamos por las buenas y les dijimos, oye, tenemos que encontrar la manera de acabar con estos pisos turísticos ilegales. Y en un primer momento no quisieron ni sentarse a hablar. Entonces ejercimos nuestra responsabilidad y hemos sido la primera ciudad que hemos puesto una multa de 600.000 euros a Airbnb. Y ahí hemos visto un cambio de actitud. Ha costado, pero finalmente hemos conseguido que se sentaran. Hemos conseguido ya que se retiren más de 2.500 pisos ilegales que nosotros habíamos detectado en su plataforma. También hay un acuerdo muy importante porque ahora hemos acordado que regularmente nos cederán los datos, y eso también es la primera vez que pasa de su plataforma para que podamos revisar si se introducen nuevos pisos turísticos ilegales, pero todavía no ha terminado porque para nosotros el ejercicio de la responsabilidad plena es que la propia plataforma ponga como condición en su página web que quien se registre tenga que poner la autorización y el número legal de ese apartamento. Y si no tienen ese número, si no tienen ese certificado de legalidad, que no se puedan anunciar. Entonces hemos avanzado mucho, es un paso importante. De hecho tenemos muchas ciudades europeas que están siguiendo nuestros pasos y que están siguiendo esta experiencia con mucho interés, pero todavía no hemos conseguido la victoria definitiva, que es conseguir que se comprometan directamente a poner una web donde sea imposible que se anuncie un piso turístico que no sea legal y esperemos conseguirlo pronto.